Estepona está implantando ya los taxímetros, dando cumplimiento a la ordenanza autonómica que regula el sector y que hará obligatorio la instalación de estos dispositivos en 2014. Así, a partir de mayo, comenzará su uso oficial y las nuevas tarifas por kilómetro sustituirán el pago por trayecto existente hasta ahora. Una vez nos montemos en el vehículo, el taxímetro marcará 3,05 euros, tarifa base diurna para la zona urbana de lunes a viernes. A partir de las 10 de la noche, esta cantidad aumenta a 3,66 euros, mismo importe que se tarificará los fines de semana durante todo el día y también festivos como la época navideña o las ferias. El kilómetro durante el recorrido se cobrará 0,95 euros en horario diurno de lunes a viernes, pasando a 1,18 euros a partir de las 10 de la noche y en fines de semana y festivos. En opinión del presidente de Radiotaxi, Cristóbal Contreras, se trata de una de las tarifas más baratas de toda la Costa del Sol. Para este profesional, los taxímetros evitarán engaños y cobros abusivos, garantizando al cliente que pagará por el kilometraje exacto que realice. En el pleno de este jueves, la corporación aprobará algunas de las alegaciones presentadas a la ordenanza municipal que regula el servicio en Estepona. Entre las propuestas planteadas por los propios taxistas y que se admitirán en el documento, se encuentra la no obligatoriedad de los taxis a estar conectados a un sistema de gestión de flota por radiotelefono. También habrá más control en la publicidad que se rotule en los vehículos si se eliminará la potestad municipal para determinar las marcas y modelos de los vehículos destinados al servicio del taxi.